Tienen ángeles, están comiendo Entrando, Antidote Tengo ángel 4 Pumabu estoy chillin, con mi combo los billings Antivirus de Boston, yeah you know who they feelin Boston, Philly, Cali, Europe, su todo el Caribe Escuchar el sonido, que this is lyrical healing Oye, manténgase tranquilo Vente 007 cuando yo tiro Saca los metales, se los quito como un magnito La competencia está activo, pero a un mínimo Antidote, algo químico, paudífono que suena Y llega preparado como droga de la buena Búscate un bote, que llegó el tsunami Estoy en alta y en montaña fumando milares Antidote Quiero ver, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor